Mezclando en vivo DJ Gabrielito Flow Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte Si eres mi vida, tú mi inspiración también Si eres mi vida, tú mi inspiración también Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor Casus Producciones Y hoy vamos Sentada en un bar, mis bebidas, me troco mis lágrimas Sentada en un bar, mis bebidas, me troco mis lágrimas Mis amigas me preguntan, ¿cuál es la causa de mi tristeza? Con la voz entrecortada me confesó Yo dos lloro de dolor, son lágrimas de amor Yo dos lloro de dolor, son lágrimas de amor Es que es la primera vez que me enamoré Es que es la primera vez que me enamoré Amor Salve igual que te extraño Es que me enamoré Locamente, ciegamente Lo quiero como a nadie Él es el amor de mi vida Y yo no lo busqué Y yo no lo busqué Sin repente Sucedió Por eso estoy segura Que lo que siento Es amor Y si fuera posible Yo me iría al altar Y tanto es que yo quiero, 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 quiero tener Hasta que Dios me lo permita Y tanto es que yo quiero, 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 quiero tener Hasta que Dios me lo permita Y ahora es mi ilusión Perdóname Perdóname si yo te hago llorar Si yo te hago sufrir Perdóname, te pido por favor Perdóname Perdóname Porque este corazón Se enamoró de otro querer Soy honesta con él, también contigo A él Yo lo quiero Y de ti me he olvidado Soy honesta con él, también contigo A él Yo lo quiero Y de ti me he olvidado Perdóname Perdóname si te causó dolor Si hoy te digo adiós Perdóname, te pido por favor Perdóname Porque este corazón Se enamoró de otro querer Soy honesta con él, también contigo A él Yo lo quiero Y de ti me he olvidado Soy honesta con él, también contigo A él Yo lo quiero Y de ti me he olvidado Y con mi país de producciones ¡Claro que sí! Mezlando el vivo DJ Dabu y el listo flow ¡Rico! ¡Rico! ¡Y otra vez! ¡El hermano Sánchez! ¡Rico! ¡Rico! ¡Y otra vez! ¡El hermano Sánchez! ¡Váidelo, dádelo! ¡Rico! ¡Rico! Ahora el tiempo pasó ¡Rico! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!